¡Aventuras con los grados! ¡La batalla entre el cachalote y el calamar gigante! ¡No nos la podemos perder! ¿Qué tan profundo puede ir este submarino? No tan profundo. Puede sufrir un colapso de profundidad. ¿Colapso de profundidad? Si van demasiado profundo, el submarino se aplastará como una lata. ¡Oh, oh! Ah, Chris, tal vez debamos regresar. Tenemos que ver esta batalla. ¡Sí! Pero no queremos que nos aplasten. Los controles del submarino actúan extraño. ¡No tengo controles! ¡Se perdieron durante la batalla! ¡Nos hundimos! ¡15 metros para el colapso! ¿14? ¿13? ¿Por qué se colapsará el submarino si van más profundo? Por la presión. ¿Cuál presión? La presión del agua. Entre más se sumerja el submarino, más agua habrá sobre él. Y el peso de la misma empuja al submarino. Esa es la presión. Si hay mucho peso de agua empujando al submarino, o presión, eso se colapsará. ¡Debemos sacarlos de ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entendido, entendido! Ya veo por qué es más difícil explorar la profundidad del mar que el espacio. Desearía que hubiéramos ido a la luna. La peor parte es que vimos el inicio de la pelea entre la ballena y el calamar gigante. Y nunca sabremos cómo termina. Ya casi llegamos. Nueve metros para el colapso. Ocho, siete, seis... ¡Lo tengo! ¡Y subiendo! Aviva, debemos volver allá abajo. ¿Qué? Pero si acabo de subirlos. Pero una salvaje batalla nunca antes vista está ocurriendo allá abajo. Y si la mamá ballena pierde, también nuestro amiguito Bumper. Pero mi submarino no puede soportar la presión. ¿Cómo van a llegar allá abajo? ¡Con el supertraje animal! ¡Oh, sí! ¡Usemos el poder animal! Bien, yo preprogramé los discos para un cachalote y un calamar gigante, pero nunca he hecho pruebas. Es muy pronto. Y obviamente no he descubierto cómo lidiar con la presión. Tenemos que basarnos en el código encontrado del ADN del cachalote y el calamar. ¿Qué significa el ADN? El ADN es el código biológico que le da a los animales sus funciones especiales. Cada especie de animal tiene su propio código de ADN escondido en cada célula de su cuerpo. Pero ¿cómo accesarás al código de ADN cuando ni siquiera puedes tocar a los animales? Oigan, estoy tocando un calamar gigante en este momento. Fui la fruta por el calamar gigante, ¿recuerdan? Estoy cubriendo de baba de calamar. Sí, y yo tengo un diente de ballena. ¡Activando su supertraje animal! El submarino fue reforzado, así que podrán ir más profundo que nunca antes. Otra ventaja más es que funciona con energía solar. Tal como el fitoplancton. Aunque esperemos no ser comidos como él. La mínima cantidad de luz solar cargará las baterías dándoles una carga completa por horas. Pero hay que revisarlo de cerca. Ah, sí, entiendo. Revisarlo de cerca, sí. Espera, ¿qué voy a revisar? Los niveles de energía, si disminuyen, tendrán que volver a recargar. Porque si se acaban, estarán demasiado profundo para que mi brazo robótico lo salve. Lo revisaremos, Aviva. Y no necesitaremos el brazo robótico. Sí, no nos dicen hermanos Krat por nada. Comemos brazos robóticos en el desayuno. ¡Adelante! Sujétense. Jimmy debe miniaturizarlos. Es la única forma en que el submarino puede soportar esas profundidades. Bien, Jimmy. Los chicos ya van a las profundidades a encontrar tu controlador. ¿Recuerdas cuando conseguimos el bonus cuátruple de los 10 millones de puntos? Yo lo haré esta vez. Y diminutos Cris y Martin los veo después. ¡Con cuidado! ¡Que tengamos en viaje! ¡Nuevas especies, aquí vamos! ¡Guau! Está muy oscuro aquí abajo. Sí. Muy poca luz solar puede llegar a esta profundidad. Estamos oficialmente en la zona de penumbra. Cambio de energía solar a energía de las baterías. ¡Guau! ¡Grandioso! ¡Ah! ¡Cuántas luces! Vamos a bucear en las profundidades. ¡Oh! ¡Debo ver eso! ¡Vamos a bucear! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¿Martín? ¡Martín! Sigo aquí. ¿A dónde fuiste? Aquí estoy. La luz brillante. ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Puedo verte! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡No eres Cris! ¡Eres un rape! ¡Guau! ¡Tus dientes son increíbles! Algunos son tan grandes que ni siquiera caben en tu boca. ¡Vaya! ¡Pes listo! La mayoría de tus dientes están inclinados hacia adentro para que tu presa nade hacia adentro, pero no hacia afuera. ¡Asombroso! ¡Cuidado, hermano! ¡Martín, cuidado! ¡Guau! ¡No pudo atraparme! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Chris! ¡Ya lo averiguaste! ¡No! ¡Aún no! Bueno, ese silbido seguro quiso decir algo. Sí, como... Llevemos los de paseo hasta que terminen agotados. Oh, tal vez dijeron algo más simple, como... ¡Vamos a jugar! Son de los animales más juguetones del mundo. ¡De acuerdo! Ya entendimos, ya entendimos. Ya sabemos qué significa. Sí, la palabra delfín para vamos a jugar es esta. ¡Martín! ¡Lo dijiste de nuevo! Mientras se divierten, meteremos los sonidos que conocemos en el super traje de delfín. Bien. ¿Ves el orificio en hasta el torneo de la espiral delfín? Justo a un lado están las cuerdas. Vibran como la cuerda de una guitarra para hacer esos sonidos especiales. Tiene sentido. La vibración crea sonidos. Así que si incorporo esas estructuras al traje, podremos reproducir los sonidos especiales del delfín. ¡No nos olviden! ¿Cuántos silbidos especiales hacen los delfines? ¡Cientos! ¡Al menos! Gracias. ¡Delfada! De acuerdo. Ustedes ganan. En verdad son los animales más juguetones que jamás hayamos conocido. Sí, hasta los delfines adultos juegan. Uno de los animales en el mundo que sigue jugando en su etapa adulta. Silbido y clic. Así voy a llamarlos. Tú eres silbido y tú eres clic. Espera un segundo. Volveré a reproducirlo. ¡Increíble! Martín, ellos ya tienen nombres. Ese silbido es su nombre. ¡Ah, cierto! Los delfines tienen nombres. Silbidos personales. Especiales que son sus nombres de delfín. ¿Este es tu nombre, clic? ¡Estupendo! ¡Chris! Necesitamos nombres de delfín. ¡Yo seré! No creo que pueda decirlo. Debe ser por tu acento de jersey. Pronúncialo en idioma de delfín. Bien, ¿qué tal esto? ¡Ese es mi nombre, Martín, en idioma delfín! Enviando el periscopio y la cámara. Veamos qué es lo que traman. Creo que diseña una especie de sombrero. ¡Lindo sombrero! Sí, Davi. Es una tendencia que es furor en Europa. Pequeños y lindos sombreritos. Pero estos son aburridos comparados con mis diseños. Este pez será el sombrero perfecto. ¿Sombrero de pez? No. Eso es lo que trama Donita. ¿Qué clase de pez usaría para un sombrero? Tenemos que ver esto. De hecho, es más bien una corona. ¡Una corona para mí! ¡La reina de la moda! ¿Ves? ¡Qué lindo, Donita! ¡Hola, pequeñito! ¡Eres lindo! ¡Pero fuerte! ¿Podrías moverte un segundo, grandulón? Ya fue suficiente. Prepara la hidroaspiradora, Davi. Debemos seguir buscando a este pez. Bueno, sabemos que están buscando a un pez. Pero no sabemos cuál es su apariencia. ¡Al fin! ¡Puedo verlo! Oye, me pareces conocido. ¡Eres tú! ¡Lo tengo! Ya sé qué pez busca a Donita. Y yo sé con qué pez están los chicos. ¡El pez globo! Están con un pez globo. Y Donita quiere hacer una corona de... ¡Un pez globo! ¡Mira esto! ¡Ay, no! ¡Debemos encontrar a esos peces y a los hermanos Krat antes que Donita! ¡Sigue el pequeñín! ¡Tarán! ¡Listo, Donita! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Busquemos mi corona! ¡Mi corona! ¿Dónde están, pececitos? ¡Pesecitos, pececitos! Tal vez nos lleve a donde vive. Tal vez nos lleve directo con Martin y Chris. Ten, toma el timón. Mientras tanto, averiguaré cuál es el poder de defensa del pez globo. ¡Es increíble! Tiene una piel que se estira y se expande como un globo. Así que cuando tragan agua, el volumen de su cuerpo aumenta y de esa forma se defiende. Como cuando llenas un globo con agua. Y con tu ayuda, haré un disco de poder de pez globo. ¿Aviva? Tal vez quieras... ...cerrar el agua primero. Gracias. ¡Mira! ¡Están saliendo! ¡Pólipos! ¡Por todos lados! ¡Guau! ¡Son hermosos! ¡Estas cosas coloridas son criaturas! ¡Parecen flores! ¡Oh sí! ¡Son animales! Cada uno de ellos es una criatura. Y miren esto. La parte rocosa de su esqueleto. Ellos construyen un esqueleto fuera de sus cuerpos y pueden ocultarse adentro para protegerse... ...hasta que estén listos para salir. ¿O sea que todo este arrecife está hecho de los esqueletos de estos pequeños? ¡Así es! Un esqueleto de pólipos sobre otro esqueleto de pólipo construido sobre más esqueletos de pólipos por millones de años. Y ahora hay millones de criaturas viviendo aquí entre los corales. Hay más tipos de criaturas aquí que en cualquier hábitat del océano. Sí, pero sabemos que estos arrecifes son muy frágiles. Y si haremos nuestra revisión anual, para asegurarnos de que esté saludable, será mejor que empecemos. Bien, tenemos que verlo más de cerca, chicos. ¡Ya voy! ¡Así de cerca! ¡Oh, hermano! ¡Te arponearon! ¿Qué? ¿Arponearon? Para ver esto tienes que usar el microscopio. El pólipo disparó esa diminuta aguja que parece un arpón con su tentáculo. Así es como cazan comida. ¡Oye! ¿Por qué me arponea? No soy su comida. ¡Ay! Aquí vienen cosas más sabrosas que tú, Martín. ¡Ultra acercamiento! Eso es lo que les encanta comer, anfípodos. Y tienen los arpones listos para lanzar. ¡Ah, sí! ¡Le dio a su almuerzo! Lo enrolla con su arpón y luego los tentáculos meten la comida en su boca, que está justo en el centro. ¡Guau! ¡Me gustan mucho! Todo el tiempo creí que un coral solo eran un montón de rocas. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja el coral en paz! ¡Esos peces destruyen el arrecife! ¡Es por eso que los arrecifes de coral están desapareciendo! ¡Por los peces come arrecifes! ¡Ah! ¡No tan rápido! Son peces loro a viva. Ellos no dañan al arrecife. Fíjate bien. Están raspando el alga del coral con su pico y se la come. Y es cierto que mata y se come algunos pólipos mientras lo hace. Pero también evita que las algas invadan y ahoguen el arrecife. ¡Ah! ¡Todo está equilibrado! Los peces loro son parte de un arrecife saludable. ¡Eso es bueno! Los arrecifes de coral ya tienen suficientes problemas con la contaminación como para lidiar con más peligros. Así es. Después de todo, muchas criaturas dependen de ellos. Sin ellos, el arrecife no existiría.